Y a continuación paso a exponerles los nuevos nombramientos que se van a producir como consecuencia de ambas renuncias. En primer lugar, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo será Héctor Gómez Hernández y en segundo lugar, el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde. Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades. Héctor Gómez ya formó parte del equipo de Reyes Maroto en el ministro de Industria, Comercio y Turismo. José Manuel Miñones ha venido desempeñando la tarea de delegado del Gobierno en Galicia hasta este momento. Dos excelentes servidores públicos con una trayectoria intachable y un compromiso inquebrantable en la defensa del interés general.